Los niños de la Estancia Infantil San Francisco I realizaron hoy una caminata exigiendo la erradicación del abuso infantil. Los detalles fueron dados por la maestra Esperanza Gramonte y la subdirectora del Distrito 0705, Miriam de Los Ángeles. No violen así, cariño. No violen así, cariño. No violen así, cariño. Pégame la pared. Mami, no me de. Pégame la pared. Para tanto, para educar la sociedad, para que erradiquemos el abuso o el maltrato infantil. Nuestra institución es de las estancias infantiles. Queremos que nuestra sociedad crezca sin maltrato, sin abuso, porque ya tú estás observando cómo está nuestra sociedad y estamos dándole atención a la primera infancia y educando para que haya una patria sin violencia. Tú sabes que este mes, el mes de abril, está dedicado a la prevención al abuso infantil y es una manera de que los padres, la ciudadanía y los niños y las niñas hagan conciencia de que los niños y las niñas no deben ser maltratados. Hay que darle mucho amor, mucho cariño, comprenderlos y dedicarle todo el amor del mundo, especialmente a los niños de la edad de 0 a 4 años. NTN y Dalmis Arias